oh shit esta bien perro marica se dio re duro weon tu es correcto tu es correcto baby for you ma ma hu votre Más en el bebo, mucho más tarde no Ya me lo nego, me da que saco vos Y me lo tomo, ya no se sabe de Se lo que me he hecho, por lo que me he hecho Más en el bebo, mucho más tarde no Se lo que me he hecho, por lo que me he hecho Más en el bebo Más en el bebo, mucho más tarde no Más en el bebo, mucho más tarde no